Ministerio Internacional de Guerra Espiritual Miguel presenta este poderoso taller con el apóstol y rabino Raúl Vargas. Demonología, angelología, cartografía, liberación, sanidad interior, guerra espiritual, rompimiento de maldiciones. Aprende por medio de este paquete a vencer los poderes de las tinieblas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿De parte de quién está Miguel? Ok, eso es muy importante. Eso es una cosa muy importante que usted como estudiante de demonología debe conocer y estar claramente convencido cuando se vaya a enfrentar a un demonio. Porque los demonios, cuando usted va a pelear con ellos, ellos usan argumentos. Tú no eres nada. Tú estás solo. Tú no tienes poder. Nosotros somos muchos. Yo no voy a salir de este cuerpo. Me llamo Bersebú. Me llamo Astaro. Tengo mucho poder. Tú eres una cucaracha al lado mío. Si usted se está enfrentando como demonólogo a un demonio y usted no tiene claramente los conceptos establecidos en la primera pelea, usted va a salir corriendo. Porque no tiene argumentos para defratar al demonio. Que le está tratando de insinuar mentiras, probándolo, a ver si usted tiene palabra. A ver si usted tiene conocimiento de la palabra. Y los demonios dijeron, yo sé quién es Pablo. Yo sé quién es Jesús, Yeshua. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes no tienen autoridad para echarme fuera. Y dice la palabra, que los demonios salieron, se metieron en aquellos jóvenes y los golpearon. Porque perdieron la autoridad ante el mundo espiritual. Ahora tienes poder para cautivar al que cautivaba. Tienes poder para amarrar al que amarraba. Tienes poder para someter al que sometía. Tienes poder para castigar al que castigaba. Aló. Entonces sigamos hablando de esto. ¿Cuánto están entendiendo esto? Tú fuiste despojado de dos cosas. Diga conmigo, honra y gloria. Escúcheme que esto es revelación. Por eso el Eterno siempre ha buscado un sacerdote. Y cuando buscó un sacerdote, dijo, que le pongan vestiduras reales al sacerdote. Fue que le pongan vestiduras y que le coloquen una corona que diga, Kidus Hachem. Pues bueno, Adán fue el primer sacerdote y el primer rey en la tierra. Ese es el anhelo del Señor. Buscar reyes y sacerdotes. Aló. Siempre el anhelo del Señor es restituir y restaurar al primer Adán. Restaurar al hombre. Pero aún la iglesia no está entendiendo eso. La iglesia no está entendiendo lo que yo estoy impartiendo hoy. ¿Me está entendiendo? Mire lo que dice. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de memoria. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Por eso los ángeles, ¿qué pasa? Ah, pero ¿qué te enseñó la iglesia? A ponerle velita a todos los ángeles. Adorar a los demonios. Y resulta que ellos son los que tienen que darte a ti honra y gloria. Porque tienes la kippa. Tienes el nombre. Tienes a Yeshua. Eres hijo del eterno. Aló. Y dice la palabra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Está hablando de Adán. De manera que yo ya no. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Y está hablando un apóstol. Vaya, dígale usted a alguien que tiene demonios. Y más si es predicado. Yo. 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 Yo que estudio teología. Yo. Ay, mijo, mire. Si el mismo Pablo está diciendo. Oye, ¿por qué será que no estudian bien esto? Esto es pura psicología freudiana. Canista, freudiana. Todo esto es un autoanálisis. Porque él se está autoanalizando. Se está autoanalizando y está mirándose de dónde vienen todos sus problemas. Qué humildad la de Pablo. Yo no entiendo. La verdad que a mí nunca me perfilaron todos estos textos en el instituto bíblico. A mí todo esto no me lo enseñaron. No, no lo enseñan. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. El mismo se está evaluando. Dice, wow, a mí me está pasando algo. Y tengo una dualidad de personalidad. Y yo me he dado cuenta que no soy yo. Sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Bueno, pero no eres judío, no tienes la Torá, no tienes al Señor. ¿Qué te pasa, Pablo? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él quería ser buena persona, pero no podía. Tenía problemas. Yo quiero que ustedes, como van a estudiar demonología, y van a tener personas que van a querer argumentar, ustedes se memoricen este episodio y lo analicen. Segunda de Corintios 10, 4 a 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del machismo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Deja conmigo, espíritus intelectuales. ¿Está claro? Son los espíritus que causan y colocan barreras en tu intelecto para que tú te resistas a la palabra del Eterno. Por eso hay gente que oye, pero no cree. Porque todo lo quieren racionalizar. Todo lo quieren intelectualizar. Y por eso no reciben. No reciben la unción del espíritu. Porque el espíritu de gracia se recibe por fe. Todo lo del reino se recibe por fe. Primero tú crees, lo recibes y después tú entiendes. El Espíritu Santo te lo revela. ¿Cuántos aplauden en el nombre del Eterno? Dígame conmigo, demonios religiosos. Esto está pesado. Porque ellos deambulan en medio de nosotros. Tú puedes tener un espíritu religioso. Por ejemplo, hay congregaciones mesiánicas que se han vuelto muy religiosas. Mucho hilo, mucho sicció, mucha quipa, mucho rulo, mucho color negro, mucha barba, mucho ritual, mucha vela, pero no está la unción. No está la presencia. No hay crecimiento. Siempre son los mismos diez gatos. Porque no evangelizan, no ganan almas. No diezman. Arrancados, pobres, miserables, y la barba no se la bañan. ¿Aló? A veces nosotros no entendemos las cosas que pasan. Entonces, hay seres que están en otro plano, pero que no los vemos porque no les ha permitido a nosotros interactuar con esos planos porque ellos están en otro nivel y en otro cuerpo y en otro mundo totalmente diferente al nuestro. ¿Me están entendiendo? Y usted dice, pero entonces, ¿cómo ellos intervienen? Bueno, ya es muy diferente. Usted puede tener poder para activar los ángeles, pero no necesariamente los ángeles le van a obedecer a los caprichos suyos. Ángel, tráigame un café en el nombre de Jesús. El ángel va a decir, pero qué ridículo este, como si yo... Lo que tú puedes hacer, ellos no te lo van a hacer. Ángel, alcánceme los zapatos. No agarren la autoridad como algo ridículo porque sería algo bien chavacano, bien inmaduro, bien corroncho, bien nacro, bien montañero, bien vulgar, si usted entiende la guerra espiritual. Y usted dice, ay, el rabino me enseñó a activar los ángeles. Ahora, ángeles, maten a mi esposo. O buscar un ángel sicario para matar a la suegra. Usted puede activar los ángeles, pero tenga cuidado que si hay una orden que no esté de acuerdo a las directrices divinas, ellos no la van a ejecutar. Porque todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, tiene que tener coordinación con el reino y con el trono divino. Nosotros somos el gobierno, el gobierno del eterno. acá en la tierra y cada uno de ustedes tiene una autoridad delegada. ¿Están entendiendo? Hasta que ustedes no dijeran eso bien, no van a pelear con los demonios porque se pueden saber todo ese manual y le pasa lo de pulgoso. Satanás les va a dar duro con ese manual en la cabeza. Porque tiran el manual y van a salir corriendo cuando un demonio les salga. ¡Bah! tira el manual y sale corriendo. Entonces, hay que devorar y encapsular bien los conceptos para que usted tome carácter y sepa quién es usted, lo que puede hacer y lo que puede lograr a través de Yeshua a Hamashia. Dice la palabra que los efesios habían importado un culto y era el culto a la madre del cielo, a Diana de los efesios. y cuando Pablo y cuando Pablo cuando Pablo llegó y pisó a Éfeso después tú dejó allá a Timoteo predicando pero cuando llegó a Éfeso hizo una revolución en el mundo espiritual. se le manifestó el demonio y ese demonio se materializó a través del poder jurídico que estaba ahí legislativo a través del poder civil y ejerció una persecución en contra de Pablo para tratarlo de expulsar y que no se levantara una iglesia poderosa que más tarde se llamó la iglesia de Éfeso. Pablo venció, Pablo luchó contra la reina del cielo y la venció y estableció una iglesia poderosa la cual Timoteo después pastoreó que fue la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos aplauden al Señor? Territorialmente le ganó. Diga conmigo espíritus territorial ustedes van a ver que en Pérgamo habían espíritus territoriales donde fue muerto mi testigo fiel Antipas en medio de ustedes donde reina Satanás había un culto a Esculapio había un culto al César un culto un demonio político había un culto donde se tenía que dar homenaje al emperador y tenía que saludarlo a Aves César darle culto y el que no le daba culto so pena de muerte entonces había un espíritu territorial en cada lugar en cada lugar hay un espíritu territorial puede ser un espíritu de inmoralidad puede ser un espíritu de locura cuando Yeshua atravesó y se fue al otro lado a la ciudad de los Gergeseos a la tierra del Gergeseo mal llamado Gadareno Decápolis las ciudades de Decápolis él entró y todo ese lugar territorialmente estaba bajo sombra de muerte como caíste del cielo oh querubín grande y protector o sea que hay una estirpe caída que pertenecía al orden angelical de los querub oh querubín protector querub querub grande protector entonces vemos a lo que hemos conocido como Hasatán que entre otras cosas también son varios no es uno solo entre las estructuras de ángeles caídos tenemos uno que se llama el querubín protector que cayó como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana amén que es caído alguien que fue destituido nosotros también nosotros también somos caídos y caímos en este territorio donde él lo gobierna por eso tenemos conflicto por eso tenemos lucha por eso tenemos broncas por eso tenemos un montón de batallas porque estamos en un territorio donde él lo domina bien lo conoce bien y esta es nuestra área de batalla la tierra por eso le digo si usted no entra en guerra espiritual usted va a ser uno más de lo que se va a ir para la eternidad pero sin ser protagónico uno más de los que viene a una iglesia y va a formar parte de tantos que entran al cielo pero no va a entrar con injerencia con galardones con rango sino que simplemente va a formar parte del grosso pueblo que entra simplemente porque se salvaron por gracia yo no voy a buscar solamente salvarme por gracia ya soy salvo por gracia ahora quiero ir al cielo con honores y para eso tengo que ser protagónico acá en la tierra y pelear batallas para irme con galardones y en el reino futuro tener mayor posición y mayor rango tomarán en las manos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada les dañará ese es un código de guerra ese es un código de guerra espiritual que es lo que hace un abogado que es lo que hace un juez agarrar los códigos el código penal del artículo 113 dice por esto por esto cuando va a hacer alguien una jurisprudencia porque el código tal basado en tal y tal y tal y el que condena no puede decir no es que ese tipo me cae mal y tiene 20 años de cárcel no también tiene que decir pero yo le condeno según el artículo tal 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 eso no es así que porque me cayó mal lo mismo pasa en el mundo espiritual tú no puedes echar fuera un demonio tú no puedes liberar a alguien si primero no les quita los decretos y los derechos legales porque un demonio está en una persona porque la persona con su pecado desarrolló una entrada legal y esa entrada legal estableció un decreto de operación o de modus operandi del diablo en la vida de esa persona ahora tú lo vas a echar fuera al demonio porque si el diablo te va a decir y tú porque me vas a echar fuera a mí si esta persona me dio derecho a mí para estar aquí entonces que es lo que tú primero tienes que hacer hablar con la persona eso lo vamos a ver más adelante que te diga cuáles son sus pecados y buscar por donde entró y tumbar el derecho legal a través del arrepentimiento a través del perdón para tumbar el derecho legal y cuando se tumba el derecho legal se le da orden de salida al demonio o sea prácticamente los que vamos a echar fuera demonios somos jueces por la suma de 80 dólares en cualquier lugar del mundo te haremos llegar este poderoso material comunícate en Estados Unidos al 213 283 5316 773 901 9835 esperamos tu llamada síguenos por www.radiointernacionalmisionica.med bendiciones